Martínez, muchísimas gracias y muy buenas tardes, don Eduardo, a esta hora de la tarde nos ubicamos en una colonia, la actividad sector La Huerta, ya que hace unos instantes se ha registrado un incendio en una sacatera y que pues ha agarrado parte de una humilde vivienda de este sector. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Milagros, ¿no es para una actividad? Ya, Milagros, este incendio se registra en una sacatera. Dime que dirigí a la casa cuando llegué a mi alumno, pero ya está el hijo de la casa, se me quemó la cama en la ruta de mi hijo. ¿A qué se dedica usted? A mi casa. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo siete. ¿Y es que hizo? O sea, solamente los de un cuarto se quemaron. Sí, pero es el cumulado, no, 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 no. ¿Hace cuántos días aproximadamente usted llamó al cuerpo de bomberos para que atendieran a su llamado y evitar que su casa se quemara? Bueno, ahí escuchamos los llantos de la propietaria de esta humilde vivienda. Ya es hora de la tarde, media hora más tarde, pues llegaron dos unidades contra incendios del cuerpo de bomberos y de esta forma pudieron sopocar la fuerte llama que casi deja en la calle a esta humilde familia de siete integrantes. Vamos a conversar con algunos de ellos, vamos a introducirnos a la vivienda porque ellos aún están haciendo la labor de enfriamiento. Muy buenas tardes, la información que manejan hasta el momento de este incendio. Buenas tardes, hasta el momento tenemos una vivienda construcción de madera de acecho de láminas de abesto. Esto fue consumido por las llamas, hasta el momento 100% estamos todavía en la etapa de enfriamiento y control del fuego. Ahora la propietaria de esta vivienda señala que se quemó parte de los cerros comésticos. Estamos esperando, como le repito, estamos en la etapa de enfriamiento y control del fuego. No sabemos que tanto sufrió daño en la vivienda al final de este terreno que ha sufrido estos daños. Ahora, las recomendaciones a la población hondureña, no estamos ni en Serena Santa y han registrado una gran cantidad de incendios. Sí, mire, tener cuidado con los sistemas eléctricos que usan las personas. La mayoría de personas usa el servido no eléctrico, no el número que hasta los MTS usa cableado. Normalmente, que venden en el mercado, lo no, lo no adecuado se puede hacer para beneficiarse económicamente. Este problema es que normalmente se va con la temperatura, el calor se genera calor en el cableado, es más la temperatura ambiente. Bueno, muchísimas gracias al cuerpo de bomberos. Vamos a salir junto a mi compañero Alejandro Díaz y también mi compañero Miguel Ordóñez, porque aquí no se aguanta el humo. Y también, ha de resaltar, compañeros, en estudios y televidentes, la labor que han hecho los vecinos de esta zona. Ellos han sido muy solidarios con esta familia y de esa forma, pues con la poquita agua que ellos tenían, procedieron para poder contratar estas fuertes llamas. Nuestro contacto, compañeros, a esta hora de la tarde, junto a Alejandro Díaz y Miguel Ordóñez, retornamos nuevamente con ustedes.